Voz y estilo son los atributos que definen a un cantante Y Lucha Villa tiene la voz en las cuerdas y en el alma Y el estilo en la resiedumbre de su personalidad avasallante Entró al mundo por Ciudad Camargo, Chihuahua A finales de la década del 30 Y cuando el éxito, la fama, las luces de la ciudad Estaban todavía lejos Se casó apenas a los 14 años Y fue como jugarle una trampa al destino y anticiparlo Porque pocos años después Luz Elena Ruiz Bejarano, como era entonces conocida Vino al Distrito Federal y acuñando un sueño ávido de futuro Debutó en el Teatro Ideal en 1960 Y en la XEW Ya estaba cerca del vasto mundo de los micrófonos Lo que sigue pudo ser como fue O pudo ser algo diferente pero previsible Se dedicó a la canción ranchera Y desde entonces su carrera está emparentada con el éxito 12 discos de oro hablan de sus triunfos Y esto no es todo Aunque sería bastante para creer que Luchavilla dedicó su vida A coleccionar premios y honores Hay entonces detrás de cada reconocimiento Y detrás del amor al público Un sublime trabajo de creación artístico Que ha acompañado toda su vida Más de 100 trofeos 600 discos sencillos 400 dobles Más de 50 LPs La diosa de plata El Ariel Mejor actriz Mejor coactuación femenina Canes Porque también Luchavilla ha enseñoreado el cine nacional Luchavilla es ciudadana del mundo Mientras que en el mundo vivan Sus canciones que ya no han de morir La verdad es que Para mí es una emoción muy grande Y pues no deja de ser un nerviosismo también muy especial Para las gentes que como yo pues la admiramos muchísimo Y además reconocemos su personalidad Su talento Y el agradecimiento de verdad Porque está aquí en este programa Aquí está Luchavilla Todo para ustedes Para todos nosotros De verdad Y para gastar Del oído Y de la pupila Guapísima ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero cómo no? Mira, todo lo que dicen ahí Yo creo que ya son como cosas del pasado Lo importante es lo que vamos a hacer De ahora en adelante De ahora en adelante ¿Verdad? Es lo importante para ti realmente Claro, sí ¿No importa mucho el pasado? Pues, ¿ya qué? ¿Importa? Yo creo que importa porque Fue tu estudio Tu preparación Tu conocimiento, ¿no? Bueno, claro Te va dejando cosas En sabiduría Que quisiera no volverlas a pasar ¿No? ¿Te arrepientes? No, no, no No más no volverlas a pasar Ah, bueno Nada de lo que yo No se arrepiente